Póngale un team para allá. Eso. Se lo ha manifestado. Codo no. Ponle el adelanto. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No te ve! Ven, 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 no. No le prete. ¡Es el centro tuyo! ¡Eso es! ¡No, bueno! ¡Se lo ha manifestado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va la cabeza! ¡Eso es! ¡ việc, a Nie vielleicht. ¡Va la cabeza! Es! ¡Va la cabeza! ¡Va la cabeza! la bomba dice que lo quiere